¿Se oye? ¿Se oye porque llevo esto? ¿Hola? ¿Se oye bien? Vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues primero agradeceros a todos que hayáis venido a este evento, nos ha encantado teneros aquí, lo hemos pasado bien, estamos agotados. Bueno, vamos a empezar a entregar los diplomas. Y para eso vamos a empezar por el cuarto puesto. Que no es que hayan perdido, no es que sean los últimos, los hemos llamado los cuartos finalistas. Los menos ganadores. Y además, curiosamente, curiosamente es el equipo Champions Street, esperábamos un puesto muy elevado, era muy difícil, muy difícil el partido, lo sabíamos. Entonces, bueno, vamos a empezar a entregar los diplomas y los premios. Al cuarto finalista, el equipo Sing, Champions Street. Empezamos con Febles, Íñigo. Vamos a hacerlo, lo hacemos un poco dinámico, el que no esté se queda sin premio. Si no está Íñigo. Íñigo a la una, Íñigo a las dos. Vale, siguiente. Siguiente que viene, Seapox. No quería subir, iba a venir aquí, pero me tenía que agachar yo. La cosa está complicada. Y tenemos unos regalos, gracias a Everest Poker. Y gracias a Everest Poker te llevas un mechero que ya os dejo a vosotros que descubráis cómo se enciende, que es un poco complicado. Cuidado, no os queméis, ni queméis la sala. Siguiente. Vale, el siguiente que tenemos, también cuarto finalista, equipo Sing, Champions Street, Jito7. Jito7. Fichaje de última hora. Que tampoco tiene mucha prisa. Se ha desfondado en el campo, he lavado todo. Bueno, pues te entrego el diploma. Enhorabuena. Gracias. Siguiente. El siguiente, un tal Ferdi182. Campucero 100%. Escantado. Lo he hablado toda la semana. Y ha acabado. Enhorabuena. Bueno. Siguiente. Complicado de decir. Critic 4. ¿Quién es Critic 4? Me lo he inventado. Es que yo quería uno. Digo, voy a poner uno que no tenga nadie y me lo quedo yo. Y el siguiente es el gran guión bajo Miki. Ese es Miki. Ese es Miki. Decía ayer, no tenéis nada que hacer. No sé por qué os presentáis y nosotros. Bueno. Es la verdad. Háis hecho bien. Hemos hecho los que más gracia a la gente, macho. Los últimos ahí te arrastrados. Bueno, a continuación, también un fichaje de última hora muy importante. Diseón. Que venga para acá. Sí. ¿Estaba alesionado? No estaba destinado a ser campeón. Ah, que está destinado a ser campeón. Una opa hostil de última hora. Tiene madera de campeón, se le nota. Toma, encantado. Gracias. Si hay alguno más del equipo SYNC que no hayamos dicho. No, Íñigo, Íñigo. Te hemos mencionado. Íñigo, Íñigo. Vamos a empezar. Febles. Corriendo, corriendo. ¿Quién es febles para acá? No es capaz, no es capaz. Un espectáculo. Y faltaba una persona del equipo SYNC, que era tu nick. Es que, perdona, Juanra. Lo tenemos aquí. Juanra, te lo podemos entregar en un rato. No, no, no. Te lo escaneamos y te lo enviamos por mail. Te lo enviamos por mail. Te lo entregamos. Hoy lo tienes. Sube, sube, sube. No, pero sube que tienes un regalo. Tenemos, tenemos. ¿No quieres? Corra. Venga, corre. No seas tímido. Venga, ahí. Vamos. 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 Bueno, y ahora el equipo SYNC era el cuarto finalista. La verdad es que podía haber ganado cualquiera. Ha habido mucha suerte para ciertos equipos. Pero bueno. Y no es porque yo no haya ganado. Bueno, ahora un equipo especial al que queremos hacer una mención especial. Pues no solamente por haber participado, sino por darnos la oportunidad de haber estado aquí en la campus. Y es el equipo de Eventosfera. Y para ello... ¡Aplauso fuerte para ellos! Y para ello viene Ana, en representación de la organización Campus Party Eventosfera, a recoger el diploma de tercer finalista de la Champions Street. Queremos daros las gracias por la Champions Street y por toda la semana, todo lo que habéis trabajado. Que pensamos que habéis aportado muchísimo a la Campus Party. Y bueno, ha puesto nuestro reconocimiento. Y espera que no te vayas con las manos vacías. Porque como no tenemos... Hay muchas bajas. No sé si ha venido la gente... Bueno, os veo por aquí, que hay algunos de la Campus... ¡Ven la Eventosfera! ¡Ven! Vamos diciendo, no sé los que estáis unos pocos. Vale, venga, vamos diciendo, venga. Vale. Venga, vamos. ¿Los tienes ahí? ¿Ah, sí? Vale, pues... Pensábamos que no ibas a venir. ¡Hala! Fíjate todo lo que... Y todo esto es para ti también. Para que lo repartáis entre... Y toda vuestra gente. Un abrazo fuerte. Para ellos. Bueno, y era un equipo... Fantástico. Un equipo... Un equipo muy especial. Que podía haber ganado. Pero que no ha ganado. Algunos dicen que el árbitro. Otros que la suerte. Pero la verdad es que ha habido un equipo que ha jugado mejor. Que ahora les entregaremos el premio. Nosotros hemos quedado segundos. Ha sido el equipo que, bueno, que... Yo creo que hemos aportado mucha fuerza. Muchas ganas. Y es el equipo de Beres Poker. Como sabéis, Beres Poker, pues, nos está apoyando con mucha fuerza en todo esto. Con su patrocinio. Con su... Estando aquí con nosotros. Con los regalos que aportan. Entonces, bueno. Un aplauso muy grande. Yo creo que a Beres Poker también. Y también a vosotros. Para este equipazo de Beres Poker, vamos a llamar primero... Es muy complicado decir esto, porque ponéis unos alias que no sé ni cómo se pronuncian. Pero, bueno. IEI-SK. Culpable. Aquí tenemos unos regalos, un poco... La gorrita. Y unas mochilas bastante chulas. También como segundo clasificado, tenemos un chico muy majete, llamado Granaino 81. ¡Vamos, Granaino! ¡Granaino! Es de Graná. Tenemos a otro, que también tiene un nick curioso. También llamado, que se hace llamar Garand 2KXX. ¡Granaino! 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 Aquí tienes tu forma. ¡Hachazo! No me la han pedido. Gracias. Como sabéis, Twitter tiene una cantidad de caracteres definidos, que no puedes escribir mucho más. Y hay gente que decide aprovechar esos caracteres para poner un nombre largo. Uno de ellos es Charlie-RealReal-One. Se estaba riendo, decía. Creo que me toca. Charlie-Real-One. El real. The Real One. Es Ibrahimovic. Es Ibrahimovic, claramente. Es un poco alto. ¡Jugón! ¡Jugón, jugón! ¡Jugón, jugón! ¡Jugón, jugón! ¡Jugón, jugón! Es un poco alto. ¡Jugón, jugón! Bueno, ya el último jugador que nos queda de este equipo es... ¿No, no? ¿Alguien dice no, no? El penúltimo, el penúltimo, hemos dicho. ¿El penúltimo? Pues ante penúltimo. No, una meta especial también a Roberto Díaz, que ha venido con nosotros, nos ha ayudado. Es el portero, el jugador. Participó en la primera edición, ganó en la primera edición. Y ha querido no perderse esta. Enhorabuena. A ver. Eh, ya voy aprendiendo. ¿Quién faltaba? Vale. Parece que nos faltan dos personas, ¿no? Vale, una de ellas, soy yo, no me lo voy a entregar a mí mismo. Y por otro lado, ¿quiénes serán? El que levante la mano. ¿Tracalca? ¿Tracalca, no? Vale. Pues te cuento, ¿te importa que te entregue luego el diploma? Vente aquí, te entregamos tu regalo. Que lo tenemos, que lo tenemos. Pero el diploma, no, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Por no aburrir con los diplomas, te la damos luego. Es un papel. Yo lo que quiero es ser famoso. El diploma... Si a mí el diploma me da igual, ¿no? Si yo quiero subirme ahí, si a mí el diploma... Eh... Unas palabras. Bueno, ha estado muy bien el partido, el torneo, en general. El sol también ha estado... ¿Hola? Ah, sí, ah, sí. Pues eso. Eh, nada, el sol ha sido bastante determinante. Porque ya estabas hasta... Vamos, calentito, calentito. Ah, mírala. Para que no digas que no tienes diploma, hombre. Se ha sacado, se ha sacado diploma, frase, foto, vídeo... Bueno, está bien. Venga, muchas gracias. Quédate si quieres, eh. Bueno, y ya hemos terminado el equipo, el segundo finalista. Y ya vamos al equipo ganador. El equipo genializa. Un fuerte aplauso. Un aplauso a esos ganadores. Yo, bueno, la verdad que estoy doblemente contento por como organizador y, bueno, por el... Que la victoria es genializa. Y... Yo solo tengo... Solo tengo una cosa que decir. Tiki, taca. Así que nada, muchas gracias a todos los pupilos. Vamos a ir llamando rápidamente. Venga, pues vamos llamando. ¿Me seguís oyendo, no? Vale. Bueno, otro nombre de los peculiares. Exterminator 88. Los 87 anteriores estaban cogidos ya. No había nada más. Enhorabuena. Enhorabuena. Y le damos una flamante sudadera. Si lo hubierais sabido, hubierais corrido más, ¿eh? Claro. Bueno, siguiente. Roberto, guión bajo, 606. Y estoy empezando a echar de menos la musiquita de la Champions League, ¿eh? Buenas, enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, os doy... Os doy sudaderas, luego entre vosotros os coordináis para el tema de las tallas, ¿vale? Porque... La damos un poco... Venga, ya queda poquito. Vamos a ir terminando. Tenemos a... A Norter. Este es de los que me lo pone fácil. Norter se puede decir. Enhorabuena. Muchas gracias. Buenas, buenas. Buenas. Vale, vamos a continuar. Ya quedan muy poquitos. Con otro muy complicado. Lo voy a intentar pronunciar. Xtremer XT. ¡Ué! Todo un Xtremer. Sea lo que sea. Enhorabuena. Enhorabuena. Hay otro alias que me ha hecho mucha gracia. Que se llama Tigre Sanca. Tigre Sanca. Y además... ¡Porterazo! Yo, desde mi punto de vista, el MVP del torneo. O sea, el portero que lo para todo. Todo. Da igual. Da igual lo que le tires. ¡Porterazo! ¡Porterazo! Mira, te vamos a dar como chumadera. Y también como portero de la Champions League. Bueno, otro nombre tecnológico serio. T3, guión bajo, Interanet. T3, Intranet. En categoría de campeón. Un seguro de vida. Un seguro de vida. Que cierre. No hay quien pase ahí. Contundencia de calidad en una amiga persona. Ya queda poquito. Vale, quedan dos. Quedan dos. Y con esto terminamos. Bueno, una persona también que estuvo en la primera edición. Se portó de maravilla. Jugó, peleó. Pero la primera vez no pudo ser. Estábamos nosotros en mejor forma. Ahora, en esta segunda edición, ha sido un grandísimo jugador. Nuestro amigo Buibi. ¡Venga, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Otro candidato serio al MVP. ¿Hay que saber qué significa MVP? ¿Lo habéis oído? El jugador que más valor tiene. Bueno, muchas gracias. 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 O que arte. Bueno, y queda uno por entregar. Habíamos quedado, no quedado, pero no nos estamos entregando los diplomas a los organizadores. Pero en este caso, al tratarse del organizador del equipo ganador, yo creo que sí deberíamos hacer... Y patrocinador. Y también patrocinador, por supuesto, del evento con Genializa. Tenemos a Ismael Tijón y Tijón, campeón del equipo que ganadoriza. Y le regalas... No, no es para mí. Bueno, y por último ya, mención especial también al pichichi del torneo. Que le vamos a hacer subir otra vez. Se ha ido un poco como me bajo ya. No hay nada más. Javier Buibi. Javier Cuesta. Campeón. Y tenemos un premio especial para él. El maletín. Que lo abra, que lo abra. Y además... No está vacío. Además es que nos va a decir unas palabras el pichichi. 600.000, sí. Es lo que hay. Bueno, nada. Es lo que había, 600.000 no había más. Muchas gracias a todo el mundo por participar. A nuestro equipo que jugó genial. Y que esto es un poco gracias a todos vosotros. Así que no es solo cosa mía. Y bueno, que encantado también por la organización. Y que haya muchas más. Y que os veamos a todos próximamente. Y que juguéis igual de bien, ¿vale? Que un abrazo. Abre el maletín. Abre el maletín. Hay algo dentro. Hombre, vacío no está. Ah, vale. No está vacío. No solo mola el maletín, sino que no está vacío. Bueno, esto es preciosísimo. Completito, ¿eh? No dan cerveza ya con esas fichas. Así que se va a ir directo ahora al bar del tercer tiempo. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Bueno, pues nada, esto se acaba. Antes de nada, queremos agradecer a, bueno, a los patrocinadores. A Xing, que patrocinó el equipo de Champions Tweet. A Everest Poker, sin duda, con todo lo que nos ha apoyado y todos estos premios. A Generaliza también. Está feo que lo diga yo, pero también. Y sobre todo a todos vosotros, ¿no? Porque, bueno, que esto sea una fiesta de networking y que lo pasemos bien. Que nos conozcamos nueva gente. Y sobre todo que podamos repetir con nuevos deportes y la misma ilusión. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. ¡Vámonos a comer! Sin duda también queremos agradecer a Eventosfera y a la Campus Party. Darnos la oportunidad de estar aquí y de haber hecho posible esto. Y luego también, por otra parte, a los organizadores. Alejandro Tornero y yo ya nos conocéis. Edgar de León no ha podido venir y también ha estado muy implicado en toda la organización. Y luego, por otra parte, pues todos los colaboradores. Charlie Torres y Boris Jodat. Con todo el tema del vídeo. Ya veis que están poniendo aquí directamente los vídeos, las fotos. Laura Tuero también nos ha ayudado. Y Rebeca Saez también. Espero no dejarme a nadie. Muchas gracias a todos. Esperemos que hayáis disfrutado y que nos veamos en próximas ediciones. Nos vemos en la siguiente. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! This is the Champions Week! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!